¡Hola! Aquí de Redshard, no me desieran un nuevo en mi canal Y chicos, hoy toca hacer el gimnasio de Ciudad Olivo Y bueno, como veis he leveleado Giovanni está leveleado, el único que he leveleado son Giovanni y Mahel Y vamos a evolucionar, porque quiero que lo veáis He tenido que ir hasta las ruinas alfa por la piedra lunar Eh, pero finalmente aquí está la piedra un momento Para evolucionar a nuestro queridísimo ¡Miquel Super! Y ahí está Mirad como evoluciona Miquel Super Adorad al dios de los Pokémon, levantad todas las manos Eh, 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 ahí está Nido King Pokémon que va a ser clave en este gimnasio porque gana el tipo tierra Y no sé si... vale, no aprende ningún ataque y... Es que tipo tierra, no tenemos ataques tipo tierra Tío, no sé de qué nos ha valido evolucionarte todavía Miquel Super Pero bueno Vamos a ello, vamos a ir al faro A darle la poti... la poción secreta a Yasmina Para que su anfaro se alumbre el faro Eh... If you know what I mean Y bueno, pues potis... Espera, potis para el gimnasio creo que igual tengo... Vale, no Tenemos una máxima poción Solo una máxima poción No tenemos muchas potis Así que hay que tener muchísimo cuidado En el gimnasio, vale, ahí estamos Hola, Yasmina, ¿qué tal? Yasmina, ¿le servirá de algo a Amphi la medicina? Claro que sí Redentro go la poción secreta a Yasmina Y el Anfaros debería de poder alumbrar el faro ¡Amphi, Amphi! ¡Amphi, Amphi! Ahí está Y Anfaros vuelve Mirad cómo cambia la iluminación Están estupendo, muchísimas gracias Regresar al gimnasio Vale El Anfaros se queda ahí Se queda solo, tío O sea, le abandonan, ¿no? Adoptamos Pokémon Llame al... 666 6969 8 5 Vale, el combate de Yasmina Lo he estudiado bastante Y tiene... Eh... Si no Bueno, se llama Baoba, tío ¿Qué que... Baoba era el de la zona Safari, ¿vale? Buena, Red Soy Baoba el guarda Por fin hemos abierto ¿Sabes dónde estamos? Ciudad Orquídea tiene una entrada por las rocas, ¿no? Pues si la atraviesas y caminas un poco Nosotros estamos justo ahí Estamos al final de todo, pero... Eso no quita que vengas a vernos No te arrepentirás Ya haré un capítulo para ir... Seguramente sea antes de la liga Pokémon Igual después de esta medalla En vez de ir directamente a la séptima Voy a la zona Safari Y capturamos el primer Pokémon Que nos salga en la zona Safari Que espero que sea un Larvitar Vale Eh... Peleas ¿Cómo que no peleas? Sin duda Estás a punto para este gimnasio Ah, vale Estos... Contra estos dos Hemos peleado en el faro O sea, eran dos entrenadores Que estaban en el faro Con los que hemos peleado Y han visto nuestro potencial Y nos dejan combatir directamente Contra Yasmina Pues allá vamos, chicos A ver Vamos a empezar con Giovanni Que tiene magnitud El último ataque que tiene Giovanni Interesante es Terremoto al level 33 Y al level 33 Estoy investigando algún hack O lo que sea Para poder evolucionar A este... Eh... Go... Graveler en... En Golem En... Por intercambio En un emulador Y bueno Pues los demás Eh... Gumersindo Creo que evoluciona En el monte plateado Subiendo un nivel Y claro Hasta el monte plateado Queda todavía Llegar a canto Así que vamos allá Gracias por ayudarnos En el faro Pero esto es distinto Déjame que me presente Como es debido Soy Yasmina La líder de gimnasio Y los Pokémon que uso Son del tipo Tachán Acero ¿Sabes algo del tipo acero? Son Pokémon muy duros Y fríos Y con una fuerza abrumadora ¿No piensas lo mismo? Ahí está Combate contra la sexta Líder de gimnasio De Yoto Yasmina Que tiene tres Pensaba que tenía dos Pokémon Vale, tiene tres Seguramente Vale Magnemite No deberíamos de tener problemas Contra ese Magnemite Con Magnitude Oh Supersónico Hijo de puta Por favor Giovanni Ataca Giovanni Por favor Los hacks Ataca 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 Y seguir a sí mismo Tío Magnitude otra vez Bomba sónica Menos mal que ha fallado No estamos confusos Magnitude Cinco tío Un grado cinco Es una puta mierda Ah bueno 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 No está mal No está tan mal Vale Magnemite Eh Vale Stilix Su mejor Pokémon Vamos a sacar a Magel Aunque Nos saca Estamos al veintiocho El está al treinta y cinco Nos saca Eh Trece niveles Y vamos con surf Es lo único que podemos hacer Chicos Vale Somos más rápidos Factor a favor Surf Y le quitamos Y le quitamos Mitad de vida Chirrido Cuerpo puro Oh Magel Te adoro Impide cambiar las características Eso para la liga Pokémon Este Magel va a ser clave Y crítico Y ahí está Matamos a Stilix El mejor Pokémon de Yasmina Joder Esa es Y sube el veintinueve Sube el veintinueve Magel Exactamente Intenta Hidropulso Bueno, bueno, bueno Este Magel Chaval Eh Le Se lo Vale Por ácido Pondremos De momento Le voy a Se lo voy a cambiar Por barrera Porque el hueco del ácido Lo quiero utilizar Para Puya nociva Ahí estamos Magnemite Vamos a volver a cambiar A Graveler A Giovanni Y este Magnemite De un De un magnitud Debería de morir Supersónico Hijo de puta Por favor Giovanni No la cagues Ahora, eh No la cagues Ni se te ocurra cagarla Por favor Ataca Y nos herimos A nosotros mismos Me cago en la puta Bomba Sónica Por favor Vale, ahí estamos Atacamos A magnitud Nueve Debería de matarlo De un golpe Y ahí estamos Muy buena Muy buena Giovanni Muy buena Mangel Habéis sido Claves Para este gimnasio Miquelsuper Habría sido Pero como no tenía Ataques tipo Tierra No No le he decidido Sacar Vale Nos da la medalla Mineral De ellas Mina Y la MT Creo que nos da Cola Ferrea Si no recuerdo mal Hasta el nivel 70 Nos obedecen Vale Y recordemos que La liga Pokémon El nivel máximo De la liga Pokémon Creo que es El nivel 50 Vale No quiero hablar Otra vez contigo Por No ¿Por qué le he dado? Vale Pues Llevamos 8 minutos De vídeo Así que No sé Muy bien Qué hacer Vale Yo creo Que vamos A ir Hasta Eso Hasta La ciudad Vale Contra estos Entrenadores Luché En su día Para levelear Para el Gimnasio De Aníbal Así que Ahora vamos A ir A ciudad Iris Y luego Vamos a ir De ahí A la cueva A la cueva Esta Que podemos Capturar Nuevos Pokémon Y ir Ya A lo que Viene siendo Ya Ciudad Caoba Vale Por aquí Vale Y aquí Aquí hay un tío Gordo Pero que Ya Creo que Ya vine Por aquí Vale Que sale un tío Por ahí Corriendo Y nos da La emo Fuerza Como veis Ya la La conseguí El otro día Fuera de cámara Vale Vamos a entrar En la cueva Y aquí En el monte Mortero Podemos capturar Nuevo Pokémon En el monte Mortero A ver Quien es Recordemos Que si es un Pokémon Que tenemos No cuenta Zubat Eh No Ya lo tenemos Así que No quiero un Zubat Huir Vale Creo que es Por aquí Otro Otro Puto Pokémon Salvaje Zuba Tío Eh Si solo sale Zuba Me da que En esta Cueva No vamos a poder Capturar Ningún Pokémon Eh No sé Qué me da A mí Pero no Podemos Vale Hay un entrenador Pero tampoco Quiero luchar Ya lucharé Contra ellos Fuera de cámara En caso de necesitar Levelear Macho Primer Pokémon De la ruta Un macho Perfecto Para el gimnasio Tipo hielo Ahí estamos Macho Vale Un placa Que no debería De matarlo Además Tipo normal Ahí estamos Vale Profecía Y este macho De un golpe Karate No creo que nos mate Porque es level 14 El control Level 30 Vale Bolsa Pokébol Superbol A ver si lo Capturamos Macho Omnometroles Por favor Por favor Macho Uno Dos Tres Y Cuatro Perfecto Este macho Tenemos ya Un Pokémon más Que puede ser Clave de cara A la liga Pokémon Porque los que Tengo de ahora No me convencen Todos O sea Los seis De los que tengo ahora Me convencen Unos cuatro Más o menos Un mote Sí Voy a parar el vídeo Un momento Y vamos con el mote Vale Este macho Se va a llamar Salamandra Eh De Gery Salamandra Pero como Gery es Un nombre Típico de Pokémon Pues no le quiero poner Gery a un macho Salamandra Mira Cosa ilógica Porque Salamandra En teoría Lo debería de llevar Eh Un Pokémon Como es Charmander Pero Es igual Me es indiferente Otro Pokémon Vale Otro macho Vale No me arrepiento De haber capturado A ese macho Y esperaros Porque en esta ruta Creo que Uh Aquí hay Aquí hay Tema Y no quiero pelear Primer Pokémon De esta ruta Y es Un Mori Marip Toma ya Tipo eléctrico O sea Me refiero Tipo eléctrico Ya tenemos a Gomersindo Pero yo creo que De cara a la liga Pokémon Un Marip Es muchísimo Más interesante Que un Que un Magneton Porque todavía no lo podemos evolucionar A Magnesown Menos mal Que se ha quedado un PS Porque si no Lo podíamos capturar Y vamos con Superball Nos quedan dos Espero que Marip Se capture por favor Superball Captúralo Uno Dos Tres Y Ahí estamos Marip atrapado Sus datos se registran En la Pokédex ¿Quieres ponerle un Mota en el Marip Capturado? Sí Y como siempre Voy a parar el vídeo Y voy a mirar La lista de motes Vale Este Marip Se va a llamar Angarita Ahí está Angarita De momento Lo dejaremos En el tintero Porque No va a ser Interesante Hasta Muy adelante Así que Vamos a Pueblo Gaoba Y hay que Curar En el centro Pokémon Ay mierda Y no he comprado Pokéballs Es que está lo del Gyarados Y no me quiero Quedar sin Pokéballs El Gyarados Sería un Un muy buen Pokémon De tipo Agua Aunque tenemos Ya Magel Pero Gyarados Gyarados Sobre todo Nos interesa Para el Octavo Gimnasio Que es tipo Dragón Y conoce El ataque Colmillo Y hielo A level 40 Una cosa así A ver si aquí Venden Pokéballs Que creo que No Vale No 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 Vale Aquí se supone Que es la Trampa Vale Comprar A ver Que vendes Pokéballs Vale Vamos a Comprar Unas 10 12 Pues si nos quedamos Sin Pokéballs Para capturar Aguiar A los Chicos Vale Hemos curado Hemos curado A nuestro Equipo Pokémon Que se me ha ido Vale Si Lo hemos curado Pues creo Si Hay que ir Arriba Antes Porque el Gimnasio Estaba Cerrado Así que Nos procedemos A ir Vale Yo no quiero Pelear Contra ti Vamos Tío Vale No se mueve De sitio Primer Pokémon De esta Ruta A ver Cual es Primer Pokémon De esta Ruta Y es Un Fluffy Ya tenemos A Marip Así que No lo Podemos Pasar Al siguiente Vale Perfecto A ver Es que a ver Que Pokémon Salían en esta Ruta Aparte de Fluffy Y Marips No quiero No te quiero Marip Ya te tengo No te quiero Volver a capturar Otra vez Vale Pues Si no Si veo que No nos sale No nos sale Más que Oh 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 Ya sabéis Cómo se va a llamar Este piquioto ¿Verdad? Sabéis Cómo se va a llamar Se va a llamar García V2 García V2 El retorno De García Maddofakers Vale Level 17 Vamos a ir Con Gumer Espera A ver que movimientos Tiene Gumer Shindo Bomba Iman Vale No sé Muy bien Qué hacer Vale Vamos a sacar A Magel Que es el Que menos nivel Tiene ahora mismo En nuestro Ego Team Vale chicos Acabo de tener Un pequeño problema Con la captura De García Que no me No me la ha grabado Bien el programa Pero bueno Vamos Vamos a ir A Al PC A ver A ver A asegurar Que está ahí Para asegurar Que está ahí García V2 El que acabamos De atrapar ahora Y vamos a despedir El episodio Por ahí Porque mañana toca Prepararse Para la captura De Guiarados Y luego también Para Vale Aquí está el PC Y como veis Pues ahí están Aquí van a estar Los Pokémon Que hemos capturado Ahí está Ekans Vale Los que hemos capturado En este episodio Ahí está Salamandra Angarita Y García V2 Que repito El programa No sé por qué Pero ha fallado Al Al grabar la captura Y no he podido Grabar como le ponía El mote Ni como le capturaba Pero bueno Es que sepáis Que ahí está García V2 Que ha sustituido A este García Y espero que sea mejor Este es level 17 Y el otro Era level 23 Así que Tiene menos nivel What 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 the Fuck Que me andas contando Primo Bueno Ahora sí Vamos a A despedir El episodio aquí Igual es algo más Corto de lo normal Pero bueno Así compensa Otros episodios Que puedan ser más largos Eso es Rezar lo 27 De este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente capítulo De Pokémon Plata Nuzloc Toc